El saludo especial Así nació la cumbia, dice Vamos a bailar la cumbia, sabroso Olé, olé, su rubino La cumbia nació del indio Ay, en una noche serena La cumbia nació del indio Ay, en una noche serena La festejaron con ron Así sucedió el bautizo La festejaron con ron Así sucedió el bautizo Pusieron de madrina las espermas Y de padrino tuvo a llamado Pusieron de madrina las espermas Y de padrino tuvo a llamado La madre fue la gata con ceguera La cumbia nació del bautizo Y de padrino lo que se fue la gata con ron Urua Vamos, que es El bautizo de madrina las espermas Y de padrino lo que se fue la gata con ron Y de padrino lo que se fue la gata con ron Y de padrino lo que se fue la gata con ron Y de padrino lo que se fue la gata con ron Y de padrino lo que se fue la gata con ron Y de padrino lo que se fue la gata con ron Pusieron de madrina las espermas, y de padrino tuvo a llamados. La madre fue la gaita consejera, su padre se paró recortando. ¡Vamos, hombre! ¡Ya me quedo así, nació la cumbia! ¡Continamos!